La propia naturaleza traspasa las barreras de lo humano, llega a nuestras casas y luego lo convertimos en basura, siendo que esto naturalmente podría haber acabado como basura en medio del entorno, pero no como basura, porque la naturaleza no entiende lo que es la basura. Queremos que la gente se relacione a través del cuerpo y de la materia. Intentar quitarse un poco la identidad y volverse un papel en blanco, un papel vacío, en el que nuestra personalidad y todo lo que conlleva y todo nuestro juicio sobre los elementos que nos rodean, pues se disuelve. Yo soy Ana, soy una de las artistas de esta residencia y hoy hemos venido a este espacio que es un vertedero un poco para ese contraste donde la naturaleza termina siendo como un contenedor de lo caótico, de lo humano y hemos realizado como una performance un poco a raíz de eso. Lugares como este, que son no lugares, que son post lugares, post apocalípticos que invitan muchísimo a la reflexión, ahora mismo están reflexionando sobre qué es la basura, qué es el residuo, cuál es nuestra relación con él, cuál es nuestro conflicto con él. La semilla, la semilla, la semilla, el espacio puede incluir comunitaria, incluso una art pieza puede ser la solución a las problemas de esto. Yo estuve viviendo en Estambul, estuve conviviendo con Deria y resonamos artísticamente, junto con otra gente, nos juntamos cinco personas para constituir un colectivo y vamos a hacer una reflexión en torno a la naturaleza y los problemas que hay de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Así surgió Space for Nature, pero cayó la pandemia. Entonces aquí comenzamos a construir esa red online que supuso la creación de redes, la creación de una web y fue creciendo, creciendo y apareció la exposición de la semilla, porque hicimos una convocatoria y llegaron más de 200 obras de 12 países, casi 60 artistas y colectivos, fue como muy multitudinario. Y a partir de esa exposición, que fue la semilla del grupo, pues queríamos llevar lo virtual al mundo material. Entonces estaríamos hablando del brote, de Sprout, que es esta segunda fase de nuestro proyecto. Hemos podido traer a esos artistas que no conocíamos físicamente de toda Europa, por eso el proyecto es Sprout and Spread, que es brotar y expandirse. Es muy genial. Alberto y Daria, de Space for Nature, lo organizaron para que nos acompañen a 20 artistas de todo el mundo. Así que soy una de las artistas de Turquía. Casa Algalla es el nombre del proyecto de este grupo de viviendas que están aquí en Aguarón, en un entorno natural y que intenta ser lo más ecológico y autosuficiente posible. Y alojar proyectos interesantes relacionados con medio ambiente y ecología para generar un poco de conciencia a través de diferentes tipos de actividades que pueden involucrar el arte, trabajo con jóvenes o incluso un taller de fin de semana.